Música 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 y la cuadranita de ganaduras que hay fue esa inspiración de ellos. Y ahí nos voy a montar. ¡Bien cantado! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, América! ¡Bien cantado! ¡Otra noche de sueños! ¡Excelente! ¡Otra noche mágica para nuestros cuatro fieles! ¡Día nueva! ¡Gracias, América! ¡Ay, God! ¡Ex! ¡Bravo, América! ¡Gracias, América! ¡Bien cantado! ¡Cñacto, América! ¡Cñacto, América! ¡Cñacto, América! ¡Genial! ¡Cñacto, América! ¡Cñacto, América! ¡Suscríbete al canal!